10 minutos de descarga y la S.A.B. y la S.A.B. es una de las que se han ido dale al piso dale por allá dale al otro por acá por acá por acá Yo voy contigo El candado El candado Está abierto Está abierto Está abierto Velo, velo, velo Cuidado De un lado, de un lado Yo estoy yo 1, 2, 3 Sí, sí, sí Sí, a la izquierda Tírate al piso Tírate al piso Tírate al piso Cuidado Cuidado Tírate al piso Otra, otra Cuidado allá Mándele otra Mándele otra 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 Otra, 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 dame otra Vamos en el saldante, si va en el techo que está de acá Dame otra, 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 otra Otra, 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 cuidado que están disparando Cuidado, ahí, 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 está bien Dame otra, dame otra, dame La puerta, la puerta, ahí, ahí, ahí Dale, dale, dale A la esquina, al fondo Dale, dale 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 Dame otra Dame otra Dame otra Dame otra Espérense, espérense, espérense Espérense, espérense Espérense, espérense Espérense Se pegan conmigo, se vienen conmigo